Los más chiquititos, hijos de afiliados de UDGRA, Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, tuvieron su merecido festejo del Día del Niño. Por supuesto que, como dice el refrán, siempre los niños primero, y nosotros en eso, cada año, lo hacemos su fiesta. Así que este año fue muy lindo, nuevamente lo hicimos en el Club Boca Unido, y para nosotros fue todo un éxito porque había muchos chicos que se fueron con su madre, con su padre, con toda su familia, a pasar más que bien un día feliz para los chicos y para su grupo familiar, porque yo creo que vieron que no solamente participó los niños, sino todo el grupo familiar. Y donde nosotros también nos ponemos contentos, ¿por qué? Porque vemos que año tras año vamos sumando más afiliados y se van concurriendo más a esa fiesta que es el Día del Niño. Tiraron la casa por la ventana, como comúnmente se dice. Sí, sí, sí. Y año tras año, los empresarios nos ayudan, nosotros también ponemos lo nuestro, donde se sortearon, vos viste que se habrá sorteado entre 25 y 30 bicicletas, pelotas, muñecas, juguete en general. En el sorteo nomás se duró casi una hora y media, dos. Entonces se ve la cantidad de juguetes que sorteamos, donde los chicos compartieron chocolate, media luna, factura, estuvieron los animadores, los payasos, como lo llaman ellos, también. Así que pasamos una tarde espléndida en el Club Boca Unido, donde el día se prestó para poder festejar el Día de los Chicos. El último fin de semana, como decís Francisco, una reunión de la familia, pero durante todo el año están asistiendo los más chicos hijos de afiliados. Sí, como siempre estamos asistiendo. Nosotros estamos permanentemente acá en la organización sindical nuestra, que está Catamarca 1562, donde concurren toda la familia con sus grupos familiares. Estamos ayudando en todos los frentes, salimos, andamos con ellos, que es la necesidad. Y verdaderamente nos estamos sintiendo muy bien. Nos estamos sintiendo bien, ¿por qué? Porque podemos ayudar a toda la gente, nuestros afiliados sobre todo. ¿Todo más que quieras agregar a manera de síntesis de esta nota? Sí, quiero agregar que no solamente los chicos van a tener su fiesta, la fiesta de fin de año. ¿Por qué? Porque nosotros no lo hacemos en agosto, porque en agosto justo está el Día del Niño, nuestro día, el Día del Gastronómico, es el 2 de agosto. Pero no lo podemos hacer porque tenemos que prepararnos para los chicos, bueno, lo tiramos y lo hacemos todos juntos para la fiesta de fin de año. ¡Gracias!